Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Itzabel, bienvenidos a este canal y hoy, particularmente en este video, no voy a hacer una reacción, sino vamos a hacer algo así como una fe de erratas. Como vieron, hace un día publiqué este video de los zopilotes chirreados y mi opinión, mi reacción, la verdad es que no los conocía, fue que me gustó mucho que este estilo que manejan, que es una combinación como mexicana, pero con ellos que son vascos está padrísimo. Bueno, pero derivado de eso, los que vieron el video, los que ahora lo conocen, saben que tiene una parte donde una de las chicas de la banda, la que está vestida de Katrina, empieza a leer algo en euskera, en vasco, que nadie entiende. Y entonces, pues me dijeron que era una apología del terrorismo. Y la verdad es que yo no iba a permitir que eso estuviera pasando en el canal, porque para nada estoy en contra de algo que atente contra la vida de cualquier persona, la que sea, ¿no? Bueno, entonces para eso dije, vamos a ver si es verdad, porque también es que fueron varios mensajes y algunos otros como que no se dieron cuenta y me dio la impresión por los nombres que eran vascos y que sí entendían. Total, que aquí está el mensaje que es el que la chica dice, que es un poema, de hecho, y un poema de Nayara Mayavia. Ok, bueno. Lo que dice ella en vasco dice, Nochevieja, a las 12 de la noche golpeamos la puerta de la mazmorra, dando la bienvenida al año y a lo que viene, a patadas, a golpes, a gritos diciendo que estamos aquí. El ruido de los golpes contra la puerta es enorme cuando no liberan al preso, cuando el preso se libera a sí mismo. Ese momento es del preso, solo suyo. Rodeado por la cárcel, frente a la cárcel, el preso se agita, agita la cárcel. El dolor nos acaricia la piel y nosotros sentimos la fuerza, porque estamos más que vivos, porque estamos en lucha, porque amamos nuestro pueblo y a nuestra gente. Nos hierve la sangre, liberando el cuerpo que tenemos preso. Y cuando os echo de menos, cuando necesito al pueblo, cuando sé que no estoy y estoy en vuestra vida, cuando siento demasiado frías esas paredes, cuando la distancia supera los kilómetros, cuando siento que este cielo es bonito, pero no es el mío. Tus caricias que me he guardado me acarician de nuevo. Entonces escribo. Ese es mi momento. Momentos como ese son del preso, para decir o no decir, para sentir o dejar de sentir, para abrir los ojos o cerrarlos, para recordar el pasado o soñar con el futuro, para frente a la cruda realidad, para frente a la cruda realidad, mantener la imaginación viva, para suspirar o para respirar. Estos momentos son de los presos vascos, los huidos y deportados. Ahora este, tu momento. Nayara, Mayavia. Sí, Mayavia, desde la cárcel de Villabona. Ok, entonces hasta aquí, bueno, pues todo es como un sentir de ella que es presa. En el caso de ella, yo luego investigué quién era y ella no, es presa política. O sea, ella es presa porque cometió un delito, que ahorita vamos a ver eso. Entonces desde la cárcel de Villabona, pero las últimas dos frases que dicen, estos momentos son de los presos vascos, creo que es cuando la gente dice que está hablando de los etarras, los huidos y deportados. Ahora este es tu momento. Ahí, bueno, es como, podríamos darle como el beneficio de la duda, porque a lo mejor habla de todos los presos vascos, ¿no? Y no justamente de los etarras, pero pues hay un pequeño detalle que cuáles otros presos vascos o cuáles otras protestas han habido sino de ellos. Quise investigar por qué ella está en la cárcel. Ajá. Y entonces, bueno, lo que pasa es que, ¿cuál leo primero? Esta de 2005, en la de 2003, dice el juez de la Audiencia Nacional, Guillermo Ruiz Polanco, decretó, ay se prendió aquí esto, decretó ayer el ingreso a prisión de tres de los seis detenidos por la Erzáncha el pasado martes en Bilbao. Esto fue en junio de 2003, 20 de junio. Acusados de diversos actos de violencia callejera. Se trata de Nayara, Mayavia, Aitor Fernández Terceño y Aingeru Cardaño. Mientras que Óscar Pérez y Aner Gómez quedaron en libertad viejo fianza de tres mil euros cada uno. El sexto detenido, Unai, Mayavia, hermano de esta chica, se encuentra hospitalizado en Vitoria debido a que sufrió un ataque de ansiedad. Órale. Bueno, la historia es eso. Y después, cuando ya se da la sentencia, busqué una noticia con la sentencia y el encabezado habla de violencia callejera. O sea, hasta aquí podemos saber que ella no está condenada por un acto violento. Ajá. Entonces, no sé, por supuesto yo no sé menos, les estoy diciendo lo que es mi percepción, que quizá ella, al hacer obviamente sus protestas en contra, bueno, separatistas supongo, pues cometió este delito, ¿no? De la violencia callejera y pues hizo su poema. Lo que no sé, porque lo busqué es si el grupo de los opilotes son separatistas o finalmente solo hicieron como la buena obra de leer, de recitar el poema de esta chica. Ajá. Y no tanto como una cosa separatista. No sé si me estoy viendo demasiado inocente, eso ya me lo dirán en los comentarios, porque incluso ya hasta me pusieron que yo soy etarra. O sea, yo no había nacido, ¿no? No. Así como tú que estubes y dejas este video. Yo ni sabía, yo reacciono. Pero bueno, mucho de las, mucho me instruyo con sus comentarios. Entonces, la nota de El Mundo es, dice, condenados tres jóvenes de Bilbao, siete años de cárcel. O sea, que si esto fue en 2005, ¿no? 30 de marzo de 2005, ella ya debió haber salido en 2012. Lo cual está raro. Si ya salió, o sea, si su periodo de ser presa ya pasó, entonces, ¿a qué viene que ellos metan eso en esa canción? Si ya no está, es decir, mi argumento o un probable argumento es que estando ella en la cárcel, ellos quisieran como ayudar y ver y que se viera su obra y su grito desesperado por estar presa. Pero si ya cumplió la condena, o sea, ¿por qué hicieron esto? Siendo que este, que este video de los sopilotes es del año, ahorita les digo, de hace seis años. Entonces, si ella, si esta fue la condena, ella salió en 2012, ¿no? O sea, hace ocho años. Y para qué leer algo de, ya me explico. Entonces, sí creo, o sea, sí creo que va por otro asunto político y qué mala onda que me quieran a mí. Para empezar, creo que los que me conocen saben que yo no estoy en contra ni a favor de nadie. Sé que parece una postura muy fácil, pero, este, porque así me lavo las manos y no me meto en líos. Pero sobre todo en un país en el cual no vivo y no habito, pues tengo mis opiniones. Pero las opiniones no siempre están basadas en el conocimiento, así que a veces es mejor callarse la boca. En este caso, pues yo creo que sí hay un, lo que me comentaban, sí es real. O sea, sí hay una alegoría sobre el grupo separatista o los grupos separatistas, aunque no directamente, no ufanan, que era lo que yo pensé, así como, ay, ¿qué habrá dicho ella? Y yo lo estoy promocionando. No ufanan a la muerte de nadie ni nada, solo que hablan de, pues, los pobres presos vascos, ¿no? Pero en el caso de ustedes, con el tipo de policía que tienen y de investigadores, es difícil que se esté cometiendo un error. Aquí sucede mucho que a la gente la meten a la cárcel y no es culpable. Pero bueno. Entonces, ellos fueron condenados a siete años. Dice que, perdón, la sección cuarta de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional ha condenado a siete años y nueve meses. Puede decir que ya estaba a punto de salir, ¿no? Porque ellos hicieron hace ocho años esto. Entonces, pues, eso es casi ocho años. Y a los hermanos Nayara y Unai Mayavia como responsables del ataque con cocteles Molotov. Ahí cuando leí eso dije, Dios, a un autobús del transporte público de Bilbao. Suena feo, ¿no? Pero recuerden que el encabezado es violencia callejera, no asesinato. Bueno, bueno, no homicidio. Que resultó calcinado el 10 de febrero de 2002 en el barrio Bilbaíno de Buía. En su sentencia, el tribunal que absuelve a un cuarto acusado, a Ingerú, bla, 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 no importa. Y según el relato de los hechos probados, los tres jóvenes puestos en común, acuerdo y en compañía de otras personas por el momento no identificadas, siguiendo consignas o con fin de coadyuvar a los fines de ETA, sobre las 22-25 horas del 10 de febrero de 2002, simularon un accidente de tráfico para obligar a parar al autobús que cubría la línea 50 Buya-San Antón. La simulación del accidente consistió en tumbar un ciclomotor y al lado del mismo una persona caída en posición fetal. O sea, fingieron que alguien se cayó y pues obviamente el conductor se detuvo y llevaba un solo pasajero. Pero una vez que el autobús quedó vacío, eso es importante, creo que eso les debe haber ayudado en la sentencia, los acusados y sus acompañantes, que componían un grupo de entre 6 y 8 personas, comenzaron a lanzar varios cocteles Molotov contra el vehículo que quedó calcinado. Tras el ataque, los jóvenes que iban encapuchados para no ser identificados, abandonaron el lugar de los hechos por un túnel que pasa por debajo de la autopista y bueno, ya se fueron y analizaron las pruebas de ADN y comprobaron que era con ellos, ¿no? En contra de la tesis fiscal que pedía 15 años de cárcel para cada uno de los cuatro acusados, la sala considera que en el ataque al autobús no hubo riesgo a las personas porque ellos se encargaron de bajar a las personas, ya que con anterioridad los jóvenes obligaron al conductor y al único viajero que la acompañaba a salir del vehículo. Ok, entonces bueno, con esto termina esto. ¿Qué creo que pasó? Que creo que por las edades a lo mejor los sopilotes son incluso amigos de juventud de esta chica y a lo mejor la protesta a lo que voy es que era más reducida en ese grupo. La verdad, no sé. Sí, pero insisto, peco de dar mi opinión porque no conozco bien el tema. Me parece que fue más una estupidez de juventud porque esto es una estupidez de juventud, ¿no? O sea, como vamos a quemar un camión para... Pues sí, o sea, apoyando a ETA, pero tampoco eso quiere decir que sean del grupo como tal, sino también tenía seguidores y en fin, no sé. Pero la cosa es que esta mujer lo que hizo junto con su hermano y otros amigos fue quemar un camión en Bilbao y... Ay, perdón. Fue quemar el camión en Bilbao, pero asegurándose que no hubiera nadie para hacerles daño. O sea, era una propuesta, una protesta, perdón, tal, ¿no? Tal cual, sin un acto terrorista. Y, pues bueno, eso es lo que pasó. Y ya luego vi también, ella escribe muchos poemas. Entonces, no sé cuál sea el hilo de esta historia ahí, pero por supuesto yo no apoyo a este grupo ni a nadie que haya atentado con la vida de nadie. Nunca estaré de acuerdo. No me gusta. Y no sé qué hacer, porque en realidad, o sea, que quisiera saber cuál es la historia detrás, cuál es el argumento de los zopilotes para que, para esto. Porque realmente es que como yo no estoy de acuerdo con eso, si ellos llegaran a apoyar eso, pues yo no podría apoyar un grupo así. Aunque su música me pareció increíble y el concepto que tienen también, creo que por ahí no hay que meterse, ¿no? O sea, no, no y no. Pero bueno, esa es mi opinión. Y, por favor, pónganme en los comentarios qué es lo que creen o lo que saben, mejor. Si saben algo realmente, si saben algo, ponerlo. Creer es como por lo que tú crees. No es la realidad. Pero pónganme en los comentarios. Ilústranme acerca de este tema. Porque, insisto, cuando esto sucedía, en México nos llegaban noticias. Y, bueno, yo desde chiquita no sé por qué me interesaban tanto las noticias. Era una niña normal. Y sí, me acuerdo de los ataques de los coche bomba. O sea, de ahí para mí, como niña, no sé, como cinco años, surgió ese concepto de coche bomba. O sea, como que nunca había oído eso. Y en México, pues, no sucedía. En fin, eso fue todo. Gracias por escucharme. Y díganme qué pasó realmente. Y a los sopilotes también, díganos, ¿qué está pasando? ¿Qué es eso? Porfa.